Los que siguen, los que siguen, por favor, los que siguen. No, es que no es justo lo que siguen. No te fijas, no te fijas. No, tú no te fijas. Silencio, silencio, por favor. Mira, licenciado, yo nada más le quiero decir que soy una persona muy seria, muy tranquila, no me gustan los escándalos, no me gustan los problemas, pero estos dos... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me chocas? ¿Sabes qué? No es estúpido. Los que me chocaron fueron ustedes. Mi coche, que no es servible. Me chocaron de frente. Los muy tontos no se dieron cuenta que estaban en una calle de doble sentido. ¿De doble sentido? O sea, era una calle alburera. No, 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 no. Una calle de doble sentido es, mire, es que la mitad de la calle es para los coches que vienen y la otra mitad es para los coches que van. Ay, licenciada, ¿y nosotros cómo íbamos a saber qué mitad iba a querer esta? Nos vamos a divinos. No. Ay, ya sé, seguramente son paparazzis de esos periodistas que quieren que les haga la nota. ¿Saben qué? Y se las haga su ching... Ay, no, no, no. Dile para que prendan. ¿Por qué? Casi me ahogo. Siento que eso ya lo había visto en la televisión. ¡Momento, momento, momento! Necesitamos orden. Sí, sí. Yo estoy aquí para que se respete la ley, ¿ok? Sí, sí. Necesito que tengan seriedad. Está bien. Sí, está bien. Un poco mojada usted. Sí, un poco mojada. Tú me lo pongo. Yo creo que usted dé su parte. Ay, pero, licenciada, ¿pero cómo voy a dar mi parte? Ay, por favor, ¿cuántas veces has de haber dado tu parte? Sí, pero nunca en público, ¿ok? A lo que me refiero es... Es lo que... O sea, lo que yo quiero es que haga su declaración. Pues, hombre... Bueno, muy bien. Primeramente, el nombre de la señorita. ¡No soy señorita! ¡No soy señorita! ¡Ay, Dios mío! ¡Me refiero al nombre de la otra señorita! Muchas gracias, licenciada, pero me puede decir Carmelo. ¡No, de esta señorita! No, yo no soy señorita. ¡Agua, va! ¡Sale, Alejandra Guzmán! ¡Ay, no, no, no puede ser posible! ¡No puedes! ¡Me caigo al mar! ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra! ¡No te reconocí, Ale! Yo soy tú, tu ídolo. Tú eres mi fan. Sabes que me encanta, ¿sale? ¡Te queremos, Ale! ¡Te queremos! ¿Sabes que yo me sé todas sus canciones? Sobre todo esa de... Hacer el amor con ocho. No, esa es el amor con otro. No, con ocho, Ale. Cada quien lleva sus cuentas. Y luego la que te cantaban cuando estabas toda fumigada. ¿Cómo fumigada más? Esa es la de la plaga. ¡Ve, de la plaga! ¡Ve, de la plaga! ¡Ve, po! Ya basta, ¿no? De sus estúpidas bromitas. Quiero decirles a los dos que más vale que me paguen mi coche. ¡Se lo llevo la grúa! Ay, mira, piensa positivamente, Alejandra. Imagínate lo que vas a ahorrar en gasolina. Te lleva la grúa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Orden, orden, orden, orden! Yo quiero que me digan, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues, verá usted, licenciada, nuestro coche no durmió bien. Ah, caramba, ¿cómo que no durmió bien? Pues, sí, es que está desvielado. Ay, buenísimo, buenísimo. A mí se me hace que ustedes son como coches descompuestos. Porque les truena la reversa. Ríete. Ándale, babosada. Ay, sí, ríase, ríase. Ríete, ríete, ándale. Ríase, ándale. Ya no les voy a pasar otra babosada, ¿eh, ya? Yo quiero saber quién es el culpable. De esta, de esta riña, pues. Ay, no soy niña, no soy niña. Paul, Paul, Paul. Paul le acciona. Paul, hijo, riña, no niña, por tanto. Ay, me fui hasta la otra delegación, estúpido. Aparte, regalito, zorrito. A ver, a ver, Alejandra, mira. Yo seré tu ídolo y tú serás mi fan, pero eso no te lo voy a soportar, ¿eh? Porque Paul, Paul está traumado. Paul está viendo un... Es la primera vez que me hace una mujer eso Sí, yo me lo hago solo, mira ¿Sabes qué? Paul está viendo a un psicólogo ¿Está viendo a un psicólogo? Sí, y yo estoy viendo un albañil y a veces salimos los cuatro al cine A veces intercambiamos Díganme realmente ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, la verdad es que Carmelo me dijo que íbamos por el mandado El mandado es un amigo que tenemos Y dije, pues mientras llegamos, pues yo me echo un sueñito Y me dormí Bueno, ¿y usted qué hizo? Ay, pues qué voy a hacer, licenciada, a morirme de los nervios El que iba manejando era Paul O sea que el conductor venía jetón O sea, dormido No, pues ya sabemos quién tuvo la culpa Policía, enciérrela, por favor Enciérrela No, a ella no Ahí está, a su favor, un par de guacamayas Y escojo a Chaparritos Para dentro Para dentro, se vuelvan a dormir Un par de guacamayas Hasta que por fin hay justicia en este país Gracias, licenciada Gracias, licenciada